Personal de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud participaron de la evaluación del primer semestre de 2019 en cuanto a la cobertura de vacunación a nivel nacional del programa ampliado de inmunización. Realizando una evaluación del primer semestre del 2019, tanto Caja como Minsa, de cómo van esas coberturas de vacuna a nivel nacional durante todo este semestre. Es importante por qué se hacen estas evaluaciones cada año para conocer qué nudos críticos o qué limitante hemos tenido para lograr las coberturas y conocerlas aparte de todo y tomar decisiones en pro del beneficio de la comunidad o de la población. Lo importante es estar protegido y para ello el equipo de trabajo tiene como norte cumplir con los indicadores y metas establecidas de dar la mayor cobertura en materia de vacunación a la población en general. Caja de Seguro Social